¿Qué tal amigos? Hoy les quería presentar un pedido que hice en la página de AliExpress la cual ayer me llegó entonces quería compartirle amigos pues que si me llegó mi pedido en lo que es en un envío compartido porque cada cosa que yo pedí pues a veces te lo combinan y en este caso me llegó todo junto no me llegó por separado porque hay veces que pues te llegan por separado los pedidos pero en este caso me llegó todo el pedido que hice me llegó junto entonces pues no lo había abierto para mostrarle pues ahora si como ven pues acá ya en esta bolsa pues ya viene todo lo que es este ahora si que que en cada bolsita ya viene pues los pedidos si entonces este vamos a abrir una en este caso tenemos este paquetito vamos a ver que es si viene bien sellado si viene bien bien protegido vamos a romper la bolsita y ver que es lo que contiene esto bueno bueno estos son almohadillas son unas almohadillas para audífonos el cual yo tengo unos audífonos que de hace mucho tiempo dejé de usar porque lo mismo de que no tiene almohadillas entonces las almohadillas originales que yo había bueno que llevan esos audífonos están alrededor de 400 pesos mexicanos si entonces mire estas almohadillas en la página de aliexpress y tenía un precio como de 60 a 70 pesos y este ya contó y envío entonces pues los pedí y la verdad estoy viendo que si que si le va a hacer a los audífonos que tengo la verdad que están están muy muy bien me gustaron estas almohadillas en serio que que si ahí van a ver les voy a mostrar como como van a quedar los audífonos este bueno pues veo que si este si es tal cual lo vi este en la imagen de de aliexpress bueno acá tenemos otro otro sobre si está bien sellado entonces vamos a ver que contiene si vamos a ver si lo podemos saber de este lado vamos a ver que tiene este sobre ah ya vi que tiene bueno estos son unos amplificadores amigos son unos amplificadores que este pedí igual son el modelo es STA540 si estos amplificadores amigos son para los para los sistemas multimedia Logitech el cual tengo dos equipos que presentan el mismo fallo en cuestiones de que no tenemos este audio si este igual se lo estaré mostrando como van a ir adaptados este estos amplificadores y de hecho pedí dos porque les digo tengo dos equipos precisamente que no no presentan ninguna señal de audio que se escuchen así se escuchan medio medio borroso pero no no se escuchan entonces pedí dos dos este así vienen amigos en pares con un precio como de que será como igual de 60 pesos cada cada par de amplificadores bueno pues acá acá están en los amplificadores vamos a abrir este otro otro sobre el cual igual les digo viene bien sellado ahora si que no lo había abierto para nada vamos a abrirlo a ver que que es lo que contiene entonces vemos que acá está bien bien protegido bueno acá tenemos unos módulos este mp3 si estos módulos son unos modulitos mp3 de 5 voltios como pueden ver acá trae su alimentación trae su control remoto trae sus conectores de hecho vamos a abrirlo como pueden ver este es el pequeño circuito si y de hecho creo que aquí va la batería viene en rojo solo nos falta ponerle una batería acá van acá van los los altavoces si no me equivoco acá lo debe de decir gnd r l aquí van los altavoces aquí van bueno aquí aquí más bien va esta salida de audio va hacia un amplificador porque esta salida de audio es como para el sonido que tira esta plaquita es como como si estuviéramos unos audífonos si es un poquito bajito entonces necesitamos un amplificador para que podamos este amplificar el sonido de esta plaquita el cual viene acompañado este esta plaquita de este amplificador así viene el pedido la plaquita con su amplificador y este es el amplificador la verdad me gusta mucho trae su disipador de calor si trae sus sus muestras donde van conectadas las bocinas l r si consumimos las polaridades que lleva acá viene la entrada de voltaje si aquí se alimenta y aquí viene la entrada de señal de audio si es muy fácil amigos lo que vamos a hacer aquí entonces estos tres cables esos tres cablecitos que ven acá si esos tres cablecitos son los que van a ir conectados aquí si y este igual trae su cable para conectar este lo que vendría siendo su su la batería trae su control remoto si así que pues ahí está amigos este nos llegó nos llegó igual este pedido les digo que bien pedidos pedidos y trae su su amplificador si pedidos con la cuestión de que quiero armar hacer un experimento con unas con unas latas de café ahí lo estarán viendo que que locura se se me meten en la cabeza gracias bueno entonces nos queda el último sobre que es este entonces vamos a ver que es se siente que trae este bien protegido ah bueno pues ese es muy sencillo amigos igual esos son unos igual unos módulos mp3 mp3 igual viene con sus con su con su control remoto con sus cables de conexiones si y esos estos este modulitos amigos van igual acompañados de un amplificador pero a diferencia de estos que pues no trae el amplificador ya ese amplificador pues se lo podemos poner ya según el amplificador que le queramos poner a este módulo pues como vemos este pues aquí está a diferencia de este otro que es este ahora les muestro a diferencia de este que este se conecta con el V8 conector V8 y aquí va su alimentación a diferencia de este este no trae ninguna conexión sino que la conexión va aquí aquí es donde se alimenta nada más si este este se alimenta de 12 voltios a según creo que 20 20 24 voltios es lo que soporta este este mp3 si bueno pues igual los he pedido porque a veces pues me traen lo que son sus sus bocinas que no que no este que ya su módulo mp3 se quemaron y pues para que pues tenga yo de reemplazo pues aquí está amigos este todas estos me vienen saliendo como en 60 70 pesos mexicanos igual que estos igual que estos pero estos igual este este a diferencia de este módulo que me trae su amplificador si ese creo que 80 pesos mexicanos me costó si y pues sería todo amigos en los que les quería mostrar este el pedido me tardó como más o menos como pues ya ya casi vamos llegando al mes este en llegar pero pues ya vieron que si que si llega este siempre y cuando sean pedidos combinados porque tengo dos pedidos que hice que pues hasta ahorita nunca me llegaron pero son son cositas de 30 pesos la verdad que pues este pues no hay mucho que llorarle entonces pues este ahí está con esos envíos y ya pues este les iré mostrando más adelante como quedaron los los este mis mis almohadillas de audífonos si bueno amigos espero que les guste este video y este no se olviden de suscribirse compartir si les gusta este tipo de videos y bueno pues sin más los dejo que se encuentren muy bien